En ese lugar donde las uvas era como significativo ¿Y ese lugar en ese lugar vivís vos ahora? No, vive mi mamá y mi hermana ¿Qué acerca de donde la llamas San Vicente? ¿O es en San Vicente? No, ¿qué acerca de San Vicente? ¿Qué acerca? Ok En ese lugar de San Vicente hubo una... No, no, no tengo relación yo a San Vicente Yo he ficado en mi vida a San Vicente Ok Tengo cáncer yo Ah, ok, estoy hablando de vos A mí me llevaban a San Vicente desde que tenía un año Me venía a buscar mi abuelo y me llevaban y al otro día a mi viejo Ok ¿Los abuelos viven? Están dos muertos Ok ¿Uno de ellos jugaba como a los dados o...? Como un juego de... ¿Cómo se llama este? La Generala de dados Tenía una... ¿Viste estas mesitas con un paño verde como eso de juego? No, pero mi abuelo me llevaba, él jugaba a las bolsas Pero era un club que estaba lleno de juegos y mesas Ok Tengo que nombrar como a un... Mira, es... o a un Clemente o a alguien que se llamó o se llama como el papa o como un papa Juan Pablo... ¿Qué otros papas? Pero era significativo eso de que tiene el nombre de un papa El nombre de Benedicto... Pío 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 Mi abuelo Pío Tu abuelo Pío ¿Por qué no te pensás a ver Dios en él? ¿Estás pensando en él? Pero no ese de San Vicente Ok ¿Y por qué estuviste pensando en él? Porque pensaste que él era... Porque yo siempre lo siento cerca a él Ok Y este era otro abuelo, no era el que te llevaba sin decir No importa, pero pasó otro abuelo a saludar Y este abuelo se quiso quedarme Ah, perfecto, perfecto Saben todos los papas y no era el papapío Y era el papapío Y sí, además es un nombre de papas Después yo te podía decir pajarito En realidad él se llamaba Porfirio Pero por fin No, ese era... Y no sé, pero todo el mundo lo conocía por fin No, también le pedí, pero porque pasó una bicicleta Como muy linda Es como una bicicleta así como El sueño de las bicicletas Era como que una bicicleta que huele, no sé ¿Ves? Es como... Tengo una sensación de... Puede ser un regalo a un chico, digamos Es como una sensación así de... ¡Loco! ¡La bicicleta! Y esa bicicleta... La voy a dejar acá Pero hay como una señora que se llama con E Como... Permita ¿Ester? ¿Cómo? Permita Permita Era la esposa de este señor, tío Otro Es otra abuela Es otra abuela Ah, están viendo tus abuelos Sí, yo te dije, hay cuatro abuelos Con una bicicleta ¡No! ¡Guau! Porque se llama al grado que fue el tema de la enfermedad Es decir, eran muy pobres Ah, un tema, ¿no? Regalando su bicicleta Ah, qué bonito Ok, bien Ok, buenísimo Bueno, está recontra feliz, ¿eh? se puso así como muy feliz por los acuerdos y poder pasar el recuerdo